Solicitar al presidente de la República, Carlos Alvarado, que se decrete estado de emergencia ante la cantidad de mujeres fallecidas a manos de sus compañeros sentimentales u hombres cercanos es lo que busca el movimiento. Datos del Instituto Nacional de las Mujeres señalan que en lo que va del 2020, 51 mujeres han sido víctimas de femicidio. La madre de Luany Salazar, la joven que fue asesinada por mi vecino y que el señor Walter Espinosa divulgó, difamó frente a un país entero y a toda una asamblea legislativa. Exijo respeto para las mujeres, exijo hombres, él tiene hijas, todos tenemos hijas, las mujeres la respetan y quiero que las leyes de este país sean más fuertes contra los femicidas y los asesinos. Nos estamos sumando hoy acá para exigir una declaratoria de emergencia nacional al gobierno ante esta ola de femicidios y de violencia contra las mujeres. Estamos exigiendo también cárcel efectivo para todos los femicidas, agresores, violentos y la destitución de Walter Espinosa, el director de la OIJ, por su misoginia y por no saber manejar los casos a la hora de investigar los femicidios. Familiares, amigos y hasta el abogado de dos de las víctimas se hicieron presentes hasta las afueras de casa de gobierno, con la intención de que se visibilice el tema. Hacer un llamado a casa presidencial y al presidente para que hagan una reforma en las leyes y para que se decrete emergencia nacional, porque ya llevamos 52 femicidios, que va de enero al día de hoy, seis femicidios por mes es mucho, ya esto es peor que el COVID, una pandemia. Y lo que andamos buscando con esto es que efectivamente el gobierno haga conciencia de que se tienen que evitar los femicidios. En lo que va del mes ya suman varios movimientos similares que sugieren prestar más atención al fenómeno.